Criadero Sahara Orión de Tres Potrillos Como la constelación prominente Quizás la más conocida del cielo Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios Así eres tú, un caballo único y diferente a los demás El aplauso del público Un campeón consagrado en las mejores ferias del país Galardonado como el mejor ejemplar del año del Trote y Galope El cual está heredando a sus hijos todas sus virtudes